Tutorial 6. Cambio de Rango Para poder realizar mejores pedidos y darle reconocimiento a nuestra ciudad o colonia, necesitamos cambiar de rango. Para esto nos dirigimos al botón de la parte superior central, para ver cuántos recursos nos hacen falta para que el cambio de rango sea posible. Cuando los recursos se completen, es solo volver a presionar en el botón de cambio de rango para realizar la operación.